Pumas Unam iría por el fichaje de dos cracks de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con el Turco Mohamed, Pumas buscaría fichar a Luis Quiñones y a Rafael Carioca, objetivos de cruz azul. Los Pumas de la Unam podrían echar la casa por la ventana en este próximo verano, pues ya con Antonio el Turco Mohamed en la dirección técnica, la directiva Uriazul haría una fuerte inversión para diseñar un plantel más competitivo con el que el argentino pueda pelear por el título de la Liga MX en la apertura 2023. De acuerdo a los reportes del sitio 90 minutos, la directiva de Pumas estaría sondeando la situación del colombiano Luis Quiñones de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, jugador al que le sigue la pista desde el pasado mercado de fichajes. Quiñones no ha tenido una buena temporada con los Tigres, y esto podría significar su adiós en el equipo de la Sultana del Norte, situación que los de la Unam estarían tratando de aprovechar para conseguir su fichaje a bajo costo. Con 31 años, Quiñones está atasado en 2.5 millones de euros y tiene contrato firmado con los Tigres hasta el verano del 2025. En esta campaña ha firmado 4 goles y 2 asistencias en 31 partidos oficiales. El sueldo de Quiñones será un gran problema para los Pumas de la Unam, pues el cafetero gana cerca del millón de dólares por temporada. Pumas también buscaría fichar a Rafael Carioca, de su del Cruz Azul. La misma fuente mencionada apunta a que en Pumas le siguen la huella a Rafael Carioca, mediocampista que está en pláticas de renovación con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la par que es solneado por la máquina de Cruz Azul, esta petición expresa de Tuca Ferretti. Carioca podría llegar como jugador libre con una exigencia de salario de 5 millones de dólares repartidos en un contrato de 3 años, es decir, poco más de 1.6 millones de dólares por campaña.